Hoy en 7Drums te traigo la manera más efectiva de estudiar las notas fantasmas, ¿no me crees? Pues si quieres saber cómo, quédate con nosotros y ¡adentro con la intro! ¡Ya lo sé! ¡Ya lo sé! ¡Ya sé lo que me vas a decir! ¡Ya sé lo que me vas a decir! ¡Pero 7, es que hay un montón de vídeos! ¡Pero aquí el 7 ha subido! ¡Ya lo sé! ¡Ya lo sé! Pero es que, fíjate, hay maneras y maneras de poder estudiar. No a todo el mundo le hace el mismo efecto. Por ejemplo, no sé, a mí por ejemplo, pues los 15 me hicieron un efecto revolucionario y hay otra gente que simplemente los pasó por arriba y ya está. Entonces, este ejercicio que te traigo hoy aquí, lo que hace es que veamos las notas fantasmas de otra manera. Que las experimentemos de otra manera. Lo que voy a hacer al principio es que te voy a poner dos ejemplos de cómo miramos las notas fantasmas. Cómo se empieza poquito a poco. Vamos a ir con esos ejemplos, con el ejemplo 1, con el ejemplo 2 y luego empezamos con el ejercicio. Pero antes de nada de eso, quiero que te suscribas al canal, que es totalmente gratis. Sí, sí, es totalmente gratis. No tienes que pagar nada. Hay más de mil vídeos para que te pongas a tope con la batería. Y aparte, dale a la campanita si te avisara de cuando nosotros sacamos vídeos. Que te digo, sacamos cuatro vídeos mensuales. Pero, hay siempre vídeos todos los días en shorts y en reels en Instagram, que también nos puedes seguir a la parte, a la parte, a la par que TikTok. Así que ya sabes. Así que nada, vamos a empezar con estos dos ejemplos. Te voy a poner el ejemplo 1, que es como yo empiezo a estudiar las notas fantasmas con mis alumnos, haciendo lo que serían semicorcheas a dos manos. Lo que pasa es que tu mano izquierda la vas a bajar a lo que sería tu caja. Y vamos con el ejemplo 2, que ahí el ejemplo 2 es cuando ya tu mano izquierda se queda abajo. Y lo que haces realmente es que tu cuarta figura levantaría, haría la up, golpearía, haría el down para la 5 y haría el tap para la 6. Así que míralo, está a 100 y luego continuamos con el ejercicio. Vamos allá. Ya lo has visto. Estas son las dos principales, digamos, principales, ¿vale? Hay muchas más, ¿ok? Pero estas son las dos principales que yo les doy a mis alumnos para que empiecen poquito a poco a experimentar con las notas fantasmas. Bien, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo que vamos a hacer es que vamos a hacer los 15 con nuestro bombo. Pero nuestra caja, vamos a hacer un 4x4 y vamos a hacer nuestra derecha, la vamos a hacer en corcheas. Vamos a hacer el movimiento de barriga punta, ¿ok? Pero vamos a hacer la subdivisión con nuestra mano izquierda, si eres diestro con tu mano izquierda, si eres zurdo con tu mano derecha, eso lo aclaro. Pero si eres diestro con tu mano izquierda, vamos a hacer las subdivisiones en semicorcheas, es decir, cha-cha-cha-cha. Mientras que aquí haces chik-chik, aquí estás haciendo cha-cha-cha-cha. Y en el segundo tempo harías el acento, en la quinta, cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha. Qué ridículo esto. Bueno, da igual. ¿Vale? Y lo que vamos a hacer es que vamos a meter nuestros bombos. Vamos a meter el bombo en el 1, en el 2, en el 3, en el 4, en el 5, en el 6, etc. Así todos. Esto, ya sabes, los dos ejemplos te los he hecho a 100. Y esto lo vamos a hacer a 80. Vamos allá. ¡Gracias! 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 Bien, una vez que ya lo has hecho, dirás, pero Seben, ¿pero qué quieres lograr con esto? Pues yo lo que quiero lograr es que seas capaz de ver las cosas de otra manera. O sea, no solamente ver las notas fantasmas como tú, que sí, que está guay, pero hay más, hay mucho más, hay muchísimo más de lo que nosotros podemos experimentar y esto te abrirá la puerta a que sigas con tu creatividad, que es lo importante. Todo ese tipo de cosas nosotros podemos irlas evolucionando y con estos ejercicios puedes ir evolucionándolos. Lo hemos hecho a 80, ¿por qué? Porque es muchísimo más lento, así podemos ir trabajando lo que sería nuestro Up, Down y Tap. Es todo un ejercicio súper, súper, súper guapo que te va a ayudar. Y después con el bombo, con esas notas fantasmas que tú vas haciendo, vas cuadrando lo que serían los Flams. Así que es un ejercicio guapísimo, ideal para que te pongas a estudiar desde ya. Bueno amigos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Y si sos así, recuerda, comenta, comparte con toda tu comunidad, sobre todo dale a like. Es súper importante que le dejes a like, así sé si te gusta, si no te gusta o simplemente lo quito y ya no vuelvo a hacer absolutamente nada más. Pero bueno, espero que no sea así. Espero de verdad, de corazón, que os haya gustado. Y recuerda algo importante, yo soy Sensoy Rodríguez. Yo soy Sensoy Rodríguez. Esto es Seven Drums. Y como siempre digo, amigos míos, muah, sed felices.